¿Qué tal cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y seguimos hablando de virus, no sólo de coronavirus. Verá usted, en las revistas científicas todos los días se publican trabajos fascinantes sobre toda clase de temas y muchas veces esa fascinación queda oculta al gran público por el preciso y a veces pesado lenguaje que es necesario emplear en el mundo de la ciencia, para darse a entender con precisión. Mire, acaba de ser presentado un trabajito en una revista que se llama Cell Reports, Cell, célula en español, es un editorial enorme que ya tiene más de 150 años de existir, arrancó con una revista con ese nombre pero ahora tiene varias publicaciones diferentes, algunas de ellas electrónicas, en donde se publica todo aquello que tenga que ver con el funcionamiento de las células. En esta ocasión particular, en una de las publicaciones de la editorial Cell, el que se llama Cell Reports, aparece un trabajo firmado por investigadores del Hospital General de Massachusetts en los Estados Unidos y es un trabajo sabrosísimo y muy esperanzador. Verá usted, hay una cantidad enorme de enfermedades virales, enfermedades producidas por virus que no tienen cura, casi ninguna enfermedad viral tiene cura. Existen paliativos, existen vacunas, pero tratamientos que puedan cortar una enfermedad una vez establecida son rarísimos. En el caso de enfermedades como la producida por el nuevo coronavirus, la gripe y muchas otras más, generalmente el cuerpo logra recuperarse solito. En otros casos no. Tiene usted, por ejemplo, la rabia. Se han salvado unas pocas personas de rabia y en circunstancias extremas. Otro día le platico cómo. Bueno, ¿cómo protegerse contra las enfermedades virales? Bueno, tiene tiempo que los expertos en virología, en biología molecular y otras disciplinas estudian con cuidado las proteínas involucradas en el proceso de infección de un virus. Recuerda que un virus es como una jeringa microscópica, ultramicroscópica, entre 10 y 100 veces más pequeña que una bacteria típica y consta que una bacteria típica mide unas pocas milésimas de milímetro. Y esta cosa que no está viva está rellena de alguna sustancia que pertenece a la familia de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son sustancias que son capaces de dar órdenes moleculares a una célula. Si usted da las órdenes incorrectas, la célula comienza a fabricar copias de un virus hasta que la célula se llena de copias y revienta. Es lo que es una infección viral típica. Bueno, estos investigadores se pusieron a estudiar un tipo peculiar de proteínas que se llaman las proteínas argonautas. Hay cuatro proteínas argonautas en los humanos y en muchos seres vivos, incluso en las plantas. Estas proteínas las encuentra usted en la membrana de las células. Si usted pudiera ver con un supermicroscopio la membrana de cualquier célula viva, la vería llena de unos granitos, como si fueran las pasas en un panqué. Y estas proteínas de membrana, las proteínas que están clavadas en la superficie de la célula, realizan muchas funciones cruciales para una célula. Si funcionan mal algunas de esas proteínas, usted tiene diabetes. Si funcionan mal otras proteínas de ese tipo, puede tener problemas con el sistema nervioso. Muchos problemas de salud están relacionados con el mal funcionamiento de estas proteínas. Bueno, estas proteínas argonauta, otro día le platico el origen del nombrecito, tiene que ver con una analogía que establecieron los descubridores con la historia de los argonautas, la historia griega clásica. Estas proteínas se sabe que tienen que ver con la interrupción controlada del proceso de expresión genética. Acuérdese que el ADN, la molécula de la herencia, la molécula más famosa de la familia de los ácidos nucleicos, es la que normalmente guarda las instrucciones moleculares para fabricar proteínas. En una célula típica, como las de usted o las mías, ese ADN está guardado en el núcleo y cubierto con una serie de proteínas y otras cosas que la protegen. Es una molécula muy frágil. Si usted quiere producir una proteína que está codificada en el ADN, saca una fotocopia molecular en un material que se llama ARN mensajero. Es una molécula fácil de fabricar, fácil de procesar y no importa si se rompe el ARN mensajero. La información original sigue en la biblioteca molecular del núcleo. Bueno, pues el ARN mensajero es procesado, leído por una maquinaria molecular que produce proteínas a partir de esa información. Las proteínas argonauta pueden llegar a interrumpir este proceso en ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando entra un ácido nucleico del exterior. Por ejemplo, cuando un virus se pega a la superficie de una célula e inyecta algún ácido nucleico. Es allí cuando entran en funcionamiento las proteínas argonauta que bloquean la lectura de esa información. Y estas proteínas, por cierto, pueden tener un montón de otras funciones. Otro día le platico. Pueden ayudar a controlar la expresión de los genes y eso podría servir para extender mucho el tiempo de vida, para reducir casi a cero el proceso de envejecimiento y 20 mil cosas más. Eso no es de lo que le quiero hablar ahora. Resulta que estos investigadores del Hospital General de Massachusetts se concentraron en una de estas cuatro proteínas de la familia argonauta, la argonauta 4. Por alguna razón encontraron ellos que las células de cualquier organismo, planta o animal, que se resiste mejor al ataque de los virus, es la que tiene mucha proteína argonauta 4. Parece ser que si usted logra aumentar la producción de proteína argonauta 4, las células se vuelven más y más resistentes contra el ataque de cualquier virus. Si esto es cierto y se puede controlar, se podría fabricar una medicina general para bloquear el ataque de virus. Y significa de pronto que un montón de enfermedades infecciosas de muchos tipos diferentes, la poliomielitis que todavía sigue apareciendo por allí, la fiebre amarilla, la rabia y otras enfermedades menos dramáticas, pero que a la larga pueden tener consecuencias graves, como puede ser el herpes, como puede ser la hepatitis B, la hepatitis C, el SIDA y muchas otras, podrían llegar a controlarse e incluso curarse con este proceso. Parece ser que no importa qué tipo de virus ataque a una célula, mientras esta célula tenga un alto nivel de argonauta 4, es mucho menos probable que la célula se infecte. Ahora, ¿es posible estimular a que una célula produzca más argonauta 4? Sí, hay técnicas que permiten hacer esto. Así que, en principio, se podría diseñar un medicamento, a lo mejor una pastillita que se toma usted, que sube sus niveles de producción de argonauta 4 y con eso queda usted protegido contra cualquier virus. Esa es la esperanza. Vamos a ver si los experimentos que se van a comenzar a realizarse este año confirman esta sospecha. En cualquier caso, es una buena noticia, ¿a poco no? Y queremos seguirle dando buenas noticias. Ayúdenos a orientar este espacio. ¿Cuáles son sus temas preferidos? ¿Cómo mejoramos este espacio? Que es de usted a final de cuentas. Recuerde que nos puede dejar un comentario aquí abajo, para comenzar. Y además, tiene usted la posibilidad de dejar un comentario en nuestro sitio web www.lexplicador.net o en las redes sociales twitter enrique-gannem, facebook enrique-gannem, sitio oficial. Gracias por su atención. Que estén bien hasta la siguiente. Nos despedimos. María de los Ángeles Aranda y Enrique Gannem, junto siempre, El Explicador. Gracias por ver el video.